y pueden moverse en tres direcciones para un ejercicio más completo y efectivo. Puedes ejercitar tus brazos, tus piernas o los dos al mismo tiempo. Mejorarás tu coordinación y conseguirás unos resultados óptimos. Realiza tus ejercicios con Master Gym, solo 10 minutos al día y en la comodidad de tu casa.